Vela hacia la mar Sin imaginar tormenta Cómo iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mi fuerza Les di lo mejor de mi Y el tiempo que ha dejado la experiencia Dame cuanto a tu amor Lo sé de todo en abundancia En la vida yo te supe Y nunca me he de adorar Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera es mi misterio Precioso es tu amor Y olvido lo que tengo que olvidar Fue mi corazón Nunca me reprocho Nada Tengo un corazón Con rostro de ilusiones que me embriaga Sueños que iluminan mis sentidos Fuerzas para construir castillos Soy como quise ser Soy como quise ser Y nadie me controla el calentón A ver A ver cuando no pude amar Coserá todo en abundancia La vida yo disfrute Y nunca me he de adorar Soy alguien que aprendió a vivir Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera es mi misterio Preciso de un pensante Preciso de un pensante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Y olvido lo que tengo que olvidar La vida yo disfrute La vida yo disfrute Y nunca me he de adorar Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera es mi misterio Preciso de un pensante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Soy alguien que aprendió a vivir Yo no llego Yo no llego Soy un pensante para amar Yo no llego Yo no llego Yo no llego Yo no llego Esa sí Esa sí